hola a todos bienvenidos a un nuevo curso de open webinar en este caso un curso que va sobre tcp y p sobre la pila de protocolos que utilizamos continuamente cada vez que hacemos uso de una máquina conectada a internet mi nombre es alberto molina soy el profesor de este curso y os voy a comentar un poco digamos mi experiencia y demás en esta temática realmente yo tengo casi 20 años de experiencia como administrador de sistemas utilización de la parte de no sólo de redes pero si es una de las partes de dentro del ámbito en la que yo he trabajado que siempre me ha gustado me ha interesado mucho y aprendido porque yo no soy informático pero aprendí en su momento desde un punto de vista práctico es decir manteniendo y gestionando en redes y fui aprendiendo poco a poco mucho cómo funcionan funcionan esta todo tipo de dispositivos y cómo funcionan los protocolos siempre me ha parecido muy interesante y de hecho con los años terminé dando clases como profesor de informática soy profesor en un instituto en las hermanas de clase de formación profesional y de las asignaturas que siempre he querido impartir y que este año y llevo varios años impartiendo de forma consecutiva es la asignatura de redes es decir esta parte este curso está basado en mi conocimiento de experiencia a la hora de impartirlo lo que pasa que evidentemente es un curso mucho más restringido en cuanto a extensión pero intentado que sea sacar los elementos interesantes que os puedan ser útiles a todos es decir evidentemente no se va a tener un del curso un conocimiento profundo y detallado de todos los detalles de la red sería imposible en el ámbito de duración del curso pero sí yo creo que es un curso interesante para mucha de la gente que está en ámbito de informática y que no están especializados en el tema de redes fijaros los requisitos realmente cuando se planteó este curso por la demanda que me había hecho llegar open webinar no son ninguno realmente digamos un curso que está pensado para personas que o no tienen conocimiento en ninguno de redes o tienen unos conocimientos elementales de configuración básica y quieren comprender un poco más el conjunto de redes va a ser útil incluso para gente que tienen conocimientos pero tienen ciertas dudas o ciertas lagunas sobre cómo funcionan determinados protocolos o cómo se realizan determinadas funciones dentro de las comunicaciones en la red entonces por tanto requisitos no hay ninguno para hacerlo pues fijaros realmente para dejar de eso de que las redes sean algo desconocido realmente mi experiencia en estos años me ha enseñado que quizás en el ámbito de la informática el tema de las redes sea una de las grandes lagunas para muchos profesionales incluso es algo que a mí me llama mucho la atención pero no deja de ser algo digamos necesario digamos de combatir contra eso es necesario digamos que haya gente que aunque se dedique por ejemplo a otros los ámbitos de la informática como un tema de desarrollo como tema diseño como otros temas que no evidentemente tocan temas de las redes de forma diaria si es necesario digamos tener unos conocimientos generales porque antes o después nos encontramos con eso con que tenemos que hacer algo y tenemos que comprender realmente cómo funcionan estos protocolos vale o al menos cuáles son los elementos fundamentales de estos protocolos porque imaginaros por ejemplo yo estoy a lo mejor me dedico al desarrollo desarrollo a lo mejor por ejemplo a un determinado nivel que no interactúa normalmente con temas de redes pero puntualmente o de una forma específica en determinado momento me lo encuentro no yo tengo que entender lo que es una máscara de red yo tengo lo que entiende lo que es una más que tengo que entender cómo funciona el protocolo arp es bueno que ese tipo de cosas no me impidan digamos desarrollar convenientemente mi labor profesional no entonces para eso hemos hemos planteado este curso no pues fijaros hay de forma resumida para comprender los principales protocolos no digamos que constituyen esta pila protocolo ip tcp udp y también otros protocolos menores digamos como son y cmp o rp obviamente estamos dando la pila en este caso estamos utilizando ipv4 los contenidos que hemos planteado son los siguientes no vamos a hacer una introducción y unos conceptos previos inicialmente como es lógico en cualquier curso explicaremos luego con detalle lo que es la parte de direccionamiento ipv4 uno de los bloques importantes veremos brevemente cómo son las configuraciones de clientes en sistemas linens y sistemas windows obviamente hemos hecho hemos cogido dos aunque si tenéis algún tipo de dudas es cómo cómo se configuran otros puede preguntarlo cómo funciona la resolución de nombre iremos iremos luego a lo que es explicar propiamente la pila en este orden vale y fijaros y algunos de vosotros dirán pero ya han explicado uno de los elementos de la pila lo hacemos así porque porque la experiencia digamos de explicarlo bastantes años me ha hecho ver que no se puede empezar directamente empezando a explicar la pila desde abajo sino que hace falta que los usuarios tengan ya cierto conocimiento previo para este para esto de este tema este bloque digamos de direccionamiento ipv4 y luego explicamos la pila completamente explicando un caso concreto que la red es ethernet luego nivel de red obviamente el protocolo ip nivel de transporte explicaremos brevemente tcp y udp y luego iremos por fin a nivel de aplicación de acuerdo prácticas pues haremos bastantes prácticas es un curso que tiene bastante contenido de parte conceptual pero intentaremos siempre que se vayan haciendo prácticas otras muchas más se pueden hacer vale lo que va a ser también se extendería mucho más el curso si tenéis dudas obtener vuelvo a insistir si tenéis dudas o queréis complementar con algo y queréis que haga algún tipo de sugerencia comentarlo en los comentarios del curso vale explicaremos lo que son el uso de números binarios y las transformaciones a diferentes a diferentes sistemas de representación es necesario en este tipo de cursos lo que son los tamaños de sus redes en función de la máscara las configuraciones de red en sistema windows en linux y luego veremos cómo se maneja la tabla rp y veremos con la herramienta white shark el análisis de tráfico y cmp el análisis de tráfico dns y el análisis de tráfico http que nos permitirá conocer y comprender todo el funcionamiento de toda la pila en todos sus niveles que voy a saber cómo termine bueno pues evidentemente voy a saber las principales características de las pilas de cp y p las ventajas de utilizar un modelo de capa la ventaja de utilizar este modelo en que digamos las diferentes responsabilidades de diferentes niveles se encargan de diferentes cosas lo cual hace que realmente sea útil y hace en que sea posible sustituir uno de los de las capas de la pila sin tener que modificar todo qué significan y para qué se utilizan estos protocolos los protocolos más utilizados y luego además una cosa un poco en ploma pero no tanto también un poco en serio que no quiero utilizar una de las modificaciones últimas que se han que aplican algunos proveedores que es cgenat bueno pues simplemente los que tengan interés pues ya sabéis podéis continuar el curso aquí en este enlace de los webinars